Nuevo varapalo para Irene Montero. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha rebajado un año la pena impuesta a Ángel Boza, uno de los cinco condenados de la manada tras aplicar la ley del solo CSC. Él fue el único de los cinco que pidió que se rebajara su condena, pasando así de los 15 a los 14 años de prisión. La Sala de lo Penal sostiene que la condena debe reducirse puesto que el propio Tribunal Supremo señaló en su sentencia que imponía una condena de 15 años próxima al mínimo legal. Unos mínimos que la ley Montero rebajó sensiblemente. La ley fue presentada por Irene Montero y por el resto del gobierno de Pedro Sánchez como una defensa reforzada de las mujeres. Desde Podemos y el Ministerio de Igualdad se defendió que con la ley se dejaba atrás el Código Penal de la Manada. Paradójicamente, la norma ha acabado beneficiando a uno de los condenados por aquella violación en los San Fermines de 2016. Hasta el momento, la ley del solo CSC ha rebajado la condena de 1.161 agresores sexuales y ha escarcelado a 117, unas cifras que aumentan día tras día. Las reacciones sobre esta polémica decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra no se han hecho esperar. Desde el PP señalan al gobierno y piden ceses. Decir que este gobierno es un gobierno feminista y que apoya a las mujeres, entiendo que a partir de estas sentencias la gente se dará cuenta que no, que eso es un eslogan. En la misma línea ha cargado la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Empezó especialmente este negociado con la Manada y ahora resulta que ha sido la propia Manada la beneficiada. Me gustaría ver las mismas manifestaciones en la calle, no sé por qué, no las veremos. Una decisión que ha generado gran polémica en redes sociales y que ha vuelto a poner el foco en la ministra. Irene Montero sigue sin asumir responsabilidades y califica la decisión de muy dolorosa. Su compañera de partido, Ione Belarra, también ha reflejado su descontento y ha tachado la decisión de incomprensible. Desde su mar lamentan también dicha resolución pero evitan criticar a Montero. Lamentamos esta decisión del tribunal y no nos gusta. Unas consecuencias de la ley que puso en marcha un gobierno que se califica a sí mismo como el más feminista de la historia. Pero nada más lejos de la realidad.